Antes de nuestro número final, quisiéramos llamar al Gangster, no sólo para agradecerle su presencia en este espectáculo, sino también para que cante con nosotros, ya que es lo único que no ha hecho. Antonio Sánchez, el Gangster. Maestros, reyes de la sátira política, para mí de verdad que ha sido un enorme placer estar compartiendo este gran escenario con ustedes, ¿verdad? Para mí ha sido un honor. ¿Se ha votado o no se ha votado el hombre? Y ahora va a cantar, cantar unas décimas. Eso es tradición, ya es tradición de los Gamas, terminar con unas décimas, donde en cierta forma tratamos editorialmente el tema que ha sido más caliente, y obviamente el tema de la corrupción ha sido el más caliente, así que, unas decimitas, tú sabes que eso es sencillo. Se corre las décimas por la sangre. Ah, no, no, olvidate, se desaparece hasta Andrés Jiménez. Exacto. Así que, vámonos, maestro, con unas décimas, dice. Mira. ¡Uy! ¡Viene! ¡Vale! Si Víctor abre la boca, si Víctor abre la boca, son muchos los que caerán y con cáncer pagarán por la culpa que les toca. Si la justicia no es ñoca, el pueblo tiene presente que la prueba es contundente. Caerá el grande y el pequeño, y dirá el puertorriqueño, ¡no hay selva pa' tanta gente! Yo le aconsejo a Fajardo, ¡échale, échale, socha, eh! Que hable sin pelo en la lengua, porque así su pena mengua, y hacer más liviano el fardo. ¡Uy! Que cante como un buen bardo, con claridad en su mente, no se muestre resistente, en el interrogatorio, y que diga el auditorio, ¡no hay selva pa' tanta gente! ¡ outros eventos! ¡Va adentro! ¡Va adentro! ¡Va adentro! ¡Va adentro! ¡Va adentro! que a mí, decir lo que yo siento, pero espérate un momento, Kuki, para la música aquí, para la música aquí, para la música aquí. Ya, 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 ¿pero por qué? Que de verdad, de verdad, yo no sabía cómo decírselo, sentía como que era una falta de respeto, ¿verdad? Al final como que había una armonía entre todos, pero es que yo creo que la hay. Son las décimas. Pero es que esto no, no hemos hecho todo lo que tú nos has dicho. Lápiz, perdóname, esto no la hace. O sea, perdóname, hemos estado, ¿cuántas? Dos horas y pico aquí, diciéndole a la gente que si la corrupción y la... Hay que cerrar con algo más impactante. Pero más impactante. Tú sabes que yo no puedo ser hipócrita. Cuando algo no siento que es de verdad, yo no puedo hacerlo. O sea, no puedo, no puedo ser hipócrita. Ustedes me disculpan. Me voy a dar la sugerencia. Es que la gente, o sea, le hemos abierto los ojos, hay otra perspectiva, otra es la actitud. ¿Cuál es la actitud esa, chico? Eso te digo yo. ¿Y cuál es la actitud? 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 Para lo que agrega mal. ¿Y cuál es la actitud? Que se jodan, que se jodan. Los políticos corruptos. Que se jodan. Los que les roban a los niños. Y los que ofrecen solornos. ¡Que se jodan! Y se quedan los honorables ¡Que se jodan! ¡Que se jodan! ¡Que se jodan! ¡Voy a punto! ¡Jodan que se jodan! ¡Jodan que se jodan! ¡Jodan que se jodan! ¡Jodan que se jodan! ¡Y al país quieren robar! ¡Que se jodan! ¡Los que no quieren morar! ¡Que se jodan! ¡Los que a viejes le fallan! Que se joda Y también lo probaría Que se joda Acelera 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.